Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, mi nombre es Alejandra Dib y este video que voy a seguir hoy es el video de las prevenciones para el año Maya nuevo que va a comenzar el día 26 de julio del 2020 y va a estar vigente hasta el 24 de julio del 2021, el año Tormenta 2. Como les vengo anunciando, el año Tormenta 2 va a ser un año muy importante y, bueno, ahora vamos a desplegar bien qué tiene que, por qué este año va a ser importante el año Tormenta 2. Bueno, primero quiero decirles que la tormenta es una energía muy fuerte de transformación. Los azules son sellos transformadores. La tormenta de los cinco sellos transformadores que hay en el Sol King es la energía más fuerte de transformación. Si bien los azules son los que rigen los fluidos, es el elemento agua, la tormenta como está regida por Plutón y es una transformación muy a fondo, vendría a ser como la lava, ¿no? La lava volcánica, los fluidos internos, porque es una transformación que va al hueso, es una transformación muy profunda. La tormenta habla muchas veces de construcción para construir. Es un año 2. El 2 es un estabilizador, pero el 2 le pulsa de un lado y del otro y le cuesta muchas veces que estos extremos convivan, que los opuestos puedan estar en armonía y, entonces, hay una tendencia a irse de un extremo al otro. Entonces, una tormenta que se va de un extremo al otro, si bien se puede conseguir que esté estable, de cualquier manera, aún estable es una transformación que va a ir profundo, cuando esta energía se desestabiliza, puede ser una energía desbastadora o una energía que traiga transformaciones positivas. Acuérdense que la energía exacta en el mismo día del año gregoriano, o sea, esta misma energía, tormenta 2, en el comienzo del año maya, se repite solamente cada 52 años. Entonces, este año, tormenta 2, también fue en 26 de julio de 1968. Pero dentro de estos 52 años, dentro de esta rueda de un ciclo de 52 años que hubo entre la tormenta 2 del 1968 y la tormenta 2 que va a comenzar ahora en el 2020, hubo en el medio un cierre de la cuenta larga, de la cuenta de 26.000 años. O sea, el 21 del 12, del 2012, se cerró la cuenta de 5.200 años, se cerró la cuenta de 13.000 años y se cerró la cuenta de 26.000 años. Entonces, ya se pasaron por 13.000 años de luz o de día galáctico, se pasaron después por 13.000 años de oscuridad o noche galáctica y entramos a partir del 21 del 12 del 2012 en el nuevo día galáctico que estaríamos empezando a transitar lo que sería el amanecer galáctico. Entramos en estos nuevos 13.000 años de luz que, por supuesto, siempre, siempre cuando se va la noche y empieza el día, y esto lo hablo también cuando uno puede observar, no es que la noche se corta y viene la luz de golpe. La noche se va diluyendo y va apareciendo la luz. Y estamos en este periodo donde todavía hay oscuridad que se está yendo y la luz que está apareciendo. Entonces, en este momento, no es que todo es luz y todo es armonía, sino que estamos en este momento donde la luz está queriendo empezar a avanzar y la noche se está resistiendo a irse. Por eso vamos a ver este tira y afloje entre la luz y entre la oscuridad y la luz. Este año vendría a ser no igual que el del 1968, sino el un año, tormenta 2, de los 13.000 años, de los primeros 13.000 años de luz galáctica. O sea que no tenemos nada reconocible cerca para ver y que yo pueda chequear qué es lo que sucedió en un año tormenta 2 dentro de la luz, del amanecer galáctico. No tengo forma de chequear información, de ver y comparar hechos puntuales de qué sucedieron en ese momento. Pero sí sé que la tormenta en el tono 2 es una energía muy, muy fuerte que va a transformar, a transformar, a transformar y a transformar. Y cuando creemos que ya transformamos todo lo que podíamos transformar, nos va a pedir más. Otra cosa que tenemos que prestar atención es que esta tormenta de transformación está en un ciclo blanco de refinación, de purificación, de limpieza, que comenzó el 26 de julio del 2019 con el año Mago 1. O sea, recién arrancamos un ciclo que va a durar 13 años y que terminamos recién el año Mago 1 para empezar el segundo año de esta limpieza, de esta purificación, de esta selección de lo que sirve y de lo que no sirve, donde las cosas salen a la luz y necesitamos purificarlas. Si bien el año estormenta, que es una energía plutoniana, el propósito lo está marcando el espejo, que es una energía que se llama SNAP, que es SNAP de raza blanca, que corresponde al punto cardinal norte y que es el planeta Neptuno. El espejo es una energía que representa el sinfín del orden universal, que nos resuena en nuestro interior, que es el último escalón donde podemos ordenar nuestras emociones, porque después con la tormenta y el sol todo será más complicado si no aprovechamos este año de reordenamiento. Si bien estamos en año tormenta, el espejo nos dice, bueno, a ver, último escalón de reordenamiento emocional. Es una energía que va a ser un reflejo, que la sociedad nos va a estar mostrando todo el tiempo, todo el tiempo las problemáticas, nos va a estar mostrando en la cara todo lo que tenemos que mejorar y superarnos y modificar. SNAP, como les dije ya muchas veces y lo vuelvo a repetir, era, significa cuchillo o es la espada de luz y tiene la capacidad de cortar con la ilusión de las apariencias de las cosas para poder ver la verdad que hay detrás de ellas. SNAP es el cuchillo de sacrificio que poseía mucho poder y respeto. Era de piedra, de jade, de pedernal, de obsidiana, los pulían, le sacaban filo y con esto hacían todos los rituales de transformación. En el grifo se ve la punta del cuchillo, o sea, esto sería así y es como si el cuchillo estuviera acá así cortando y haciendo el tajo del corte, ¿no es cierto? Es energía compleja porque simboliza el sacrificio y el autosacrificio en pos de la liberación suprema. Esta energía nos informa que nos debemos liberar, que no podemos continuar de esta manera, que se debe cortar pero de raíz, que ya no nos podemos seguir engañando al destino ni desperdiciar las oportunidades que se nos avecinan. Si no eliminamos aquí y ahora, o sea, en este año es muy probable que nunca sean vividas estas experiencias por uno de nosotros. O sea, es el año de la oportunidad de hacer este cambio importante y ustedes ya habrán sentido nombrar que dicen todos el nuevo orden mundial y si bien yo no puedo decir el nuevo orden mundial de las energías mayas. Sé que es un año bisagra y es un año muy importante, no solo por todo lo que le estoy diciendo de la energía de limpieza y de este ciclo de amanecer galáctico que no tenemos una referencia cercana tan profunda que es, sino que también este año coincide el comienzo de esta trecena, que es la trecena 10 de las 20 que tiene el solquín. O sea, es la trecena del medio, 20 trecenas la 10, la que también es bisagra, pero además que esta trecena se ubica, yo después le voy a poner la foto para que la puedan ver mejor, se ubica en el centro del telar maya. O sea, arranca acá, arranca acá, en la tormenta 2 es este sello, esto que marqué yo en verde, y después entra a cursar desde el día cuarto de la trecena por la columna vertebral del solquín, por el tubo vibracional hasta el centro justo, justo, justo de el telar maya. O sea, es la columna número 7. El 7 en maya es la resonancia con un otro. ¿Cómo amplifico yo mi energía con un otro? ¿Cómo vibro en la misma frecuencia y esa energía me viene amplificada? Obviamente, si yo tiro amor, el amor me vuelve como un eco multiplicado. Pero si tiro odio, si tiro mierda, también eso me vuelve multiplicado. Entonces, es una energía donde vamos a recibir lo que demos. Vamos a recibir de vuelta lo que nosotros demos. Esta trecena es una trecena que está muy fuerte donde empieza el año, porque el año está comenzando dentro del castillo azul. O sea, es la segunda onda encantada dentro del castillo azul del caos y la transformación, o el castillo azul del oeste del quemar. Acuérdense que el oeste era donde el sol muere, donde el sol cae, todo lo que tiene que transmutar, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este castillo azul del caos, de la transformación, donde hay las dos columnas, las dos trecenas más fuertes que tienen esta columna de seguidilla de portales cósmicos, que es la trecena de la serpiente y es la trecena de la semilla. O sea, entre el medio de estas dos trecenas muy fuertes que tienen la seguidilla de 10 portales cósmicos, está la trecena del espejo que está pasando por el tubo vibracional y que es la que nos vuelve al eje, la que nos da un respiro dentro de tanta energía fuerte que estamos viviendo, nos vuelve al centro, nos vuelve al eje, nos hace hacer un camino también de equilibrarnos y de volver al centro, hacia nosotros mismos, ¿no es cierto? Digamos, energía muy fuerte vibrando muy alto, pero que nos hace como encontrar un equilibrio, volver sobre nuestro eje, es la columna, es encontrar lo que nos apalanca, lo que nos deja en nuestro centro, es el momento de replantearse un montón de cosas y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué es lo que pasa con este mundo loco? A ver, volvamos a recuperar la razón, la conciencia, el amor. Entonces, volvamos a nuestro centro. ¿Dónde está nuestro centro? En el corazón. Por eso esta trecena termina con el amor incondicional del perro 13. Este espejo nos dice que es un momento de cambiar el rumbo. A ver, seres humanos, ¿qué estamos haciendo con el planeta Tierra? Arrancó el amanecer galáctico. Despertemos de una buena vez. Y dentro de este amanecer galáctico que empezó el 2012, ahora empezamos a purificar, a decantar, a refinar, a pulir, a sacar todo, toda la mugre que es sacarla. Y este espejo dijo, basta, a ver, basta, se corta con lo que ya no va. ¿Qué parte no están entendiendo? ¿Cómo tengo, qué sacudón le tengo que dar con esta tormenta para que ustedes puedan entender que hay que, que ya no da más esta energía sucia, esta energía de desamor que estamos teniendo en este mundo? Viene a cortar con la negación y a aceptar la luz. En los espejos están encargados de ordenar todo lo que haya desacomodado. Darle fluidez a situaciones estancadas y reflejar la verdad siempre. Venimos del año mago, donde el mago vino a sacar toda la verdad a la luz. Entonces, esa luz que empezó a sacar el mago, esa mugre que empezó a sacar el mago de abajo de la alfombra, va a ser reflejada por este espejo que nos va a estar mostrando todo el tiempo las contradicciones y las cosas que no estamos haciendo bien. Es un momento para soltar el pasado, dejar de ocultar emociones resentidas. Puede haber un gran sentimiento de violencia y de agresión que también nos puede provocar malos entendidos. Esto puede traer esta energía del espejo mal canalizada. Y, bueno, nos puede mostrar muchas imágenes que no queremos afrontar ni tomarlas como propias. Entonces, nos vamos a encontrar en situaciones y en hechos en el mundo que no vamos a querer afrontarlas y nos vamos a querer ser cargo. Por ejemplo, que estemos pasando por el medio de una pandemia. Por más que podamos decir, el virus es creado, el virus lo hicieron en laboratorio, nos están manipulando, pero el virus está y existe. Lo haya creado la naturaleza o lo hayan creado en un laboratorio. El virus está y existe y está corriendo por el mundo y está haciendo quebrar a las economías mundiales. Para mostrar que la economía tiene una importancia hasta un cierto punto. Para mostrar que el planeta se recupera a velocidad luz cuando los humanos estamos encerrados en nuestras jaulas y dejamos de polucionar y dejamos de hacer daño y dejamos de creernos los únicos habitantes del planeta y los únicos imprescindibles. Esta energía nos va a traer claridad mental y paz interior si estamos en equilibrio. Es una energía que siempre nos está enseñando algo. Así que el espejo nos viene a enseñar, a mostrar. Nos va a hacer todo el tiempo, nos va a poner en frente de la cara las cosas que tenemos que ver y hacernos cargo. Pero también tiene una tendencia a autoengañarse y se encierra en su propia realidad. Puede tener una ceguera desmedida y puede haber boycotts también y que haya una cierta negación de todo lo que pasa. Entonces va a haber gente con mucha claridad mental, va a haber un grupo de gente muy iluminada, con un despertar de conciencia, con un despertar de sus almas, con un despertar donde empiecen a hacerse cargo de cuidar la naturaleza, de cuidar la forma en la que nos alimentamos, de seleccionar nuestros propios alimentos, de no consumir más alimentos con agrotóxicos. Y va a haber un grupo de gente que va a seguir negando y negando y negando por más que las cosas se las estén mostrando en frente de la cara. La tormenta, que es el sello del año, como les dije, es transformación. Es energía de canalización y autogeneración. Es la posibilidad de llegar bien alto si lo deseamos, pero está vibrando en este tono 2 que hace que por momentos querramos llegar bien alto y que por momentos haya un montón de destrucción. Es la realeza espiritual. Es el cambio de energía que nos atraviesa el espacio y nos deja sin aliento. O sea, tenemos por delante un año que nos va a dejar sin aliento. Es la sensación de no estar nunca en casa porque la vida trata de esas transiciones de desapego absoluto. A ver, qué paradoja. No estar nunca en casa cuando estuvimos más encuarentenados que nunca. Pero es esta cosa de, si bien estamos en la casa donde vivimos, es como que tenemos que desapegar, 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 desapegar. Y por eso, por este pedido de desapegar que nos trae la energía tormenta, va a ser un año de crisis económica mundial profunda. El cambio de energía constante y justo para autosuncentarse. Es una lluvia devastadora. Es una energía que canaliza y transforma. Si está bien aspectada, canaliza hasta lo justo. Pero no te excedan. No se excedan con esta tormenta. No se desequilibrien con esta tormenta porque entonces vas a encontrar destrucción, agitaciones, confusiones que perturban nuestra psiquis y, por ende, nuestra toma de decisiones. La lluvia, kawak, que es así como se llama en maya, nos puede refrescar o hundir en una gran inundación. Esta energía, como es lluvia, maneja la parte de fluidos. Como es Plutón, son fluidos internos, lavas. Y puede haber, puede haber otra vez erupciones volcánicas. Y también pueden empezar a, vinimos de un año de sequía, pueden empezar a haber inundaciones. Es una energía que maneja todo lo que es fluidos. La tormenta es una energía que tiene que fluir liviana y espontánea porque si no, vieron que, si no puede ser esta gran inundación que nos desbaste todo. Es fuerte, es impulsiva, es intensa, rige los movimientos, los cambios, las mudanzas tanto internas como externas. Es un rayo que acelera toda la vibración que poseemos y que es un vuelo que no podemos resistir. Nos va a desbloquear todas las situaciones postergadas. Nos afecta en el orden interno de cada una de las personas y también en el orden interno del país donde vivimos y del planeta donde habitamos. Así que el orden interno del país está puesto en juego. No del país argentino, de cada país que habitan en esta tierra. Es una energía que parece pacífica por fuera, pero por dentro tiene un volcán en erupción. Entonces, ojo con las cosas que se puedan gestar en el pueblo por debajo de esta energía tormenta. ¿Por qué digo? Porque el año siguiente entramos en un año semilla 3. El 3 es una energía eléctrica muy intensa y el 3 trae rompimiento de estructuras políticas también y rompimiento de estructuras en general. Entonces, acá puede ser el año de transformación y también de generación del caldo de cultivo de lo que puede venir. Se vienen años fuertes, gente. Se vienen años fuertes. Entonces, esta energía dice que nada se pierde, todo se transforma, todo se renueva, porque es como un patrón en espiral. Y ustedes lo saben. Asciende a las sagradas alturas o desciende al inframundo si estamos mal aspectados. Si estamos en una tormenta 2 muy dual, que por momentos van a estar donde va a estar toda la gente que va a estar elevando el planeta, que va a estar queriendo volver a la fuente, que va a estar queriendo conectar con lo más sano, que va a estar queriendo despertar y con el resto de esta oscuridad que estamos dejando, que va a haber situaciones de llegar al inframundo. Bueno, en el tono 3 está el sol, que también es energía de Plutón y que nos dice que podemos asistir mucho desde el ego. Entonces, va a haber mucha gente, mucha gente en este planeta que esté pulsando con esta energía de amor incondicional y de maestría espiritual, pero va a haber un problema de egos muy fuertes de los que se resisten a cambiar las formas que el amanecer galáctico está pidiendo. Es el comienzo de la gestación de este nuevo amanecer. Entonces, va a haber un momento de quebrar y de sacar todo lo que no va y de mostrarnos todas las cosas que no están funcionando para poder generar algo nuevo. Es el útero gestor, es donde se empieza a cocinar lo nuevo y lo que vendrá. Esta energía hace que empecemos a trabajar las desconfianzas, pero puede ser un año también donde estemos desconfiando de todas las estructuras, incluso gubernamentales, donde nos estemos desconfiando de todo, aún de los mismos que hayamos elegido nosotros por nuestro propio voto. Momento donde la comunicación va a estar latiendo fuerte, es un momento de conectarse, el viento es la conexión y es la de armar redes. Entonces, a ver, nadie gana una batalla solo. Nadie puede ir a una batalla espiritual o de limpieza planetaria solo. Es un momento de hacer redes, de conectar energía más energía más energía. Es un momento donde también se van a conectar las energías que quieran revelarse ante este sistema caduco, a este sistema que ya no va más. Entonces, va a haber conexión. Como se presentan en países donde salen a decir no contra la vacuna, no contra Soros, no contra Bill Gates, no contra el manejo, no contra la manipulación, así va a funcionar este año en absolutamente todo. La sociedad en cada cosa que vea ya que no funciona más, que no va más, va a estar reclamando fuertemente. La noche es la que maneja los pulsos, los ritmos internos. Y la noche es, soñamos con un mundo mejor, soñamos con un mundo utópico, queremos que nuestros sueños se concreten, pero también va a haber mucho miedo. Entonces, nos van a manejar las partes que no están queriendo entrar en esta luz galáctica con los miedos. Entonces, quédate en casa, te enfermás, si tosés te cae el virus, si no tosés, si te pones el barrijo igual no alcanza, lávate las manos, no alcanza. Quédate en tu casa, ponete a 700 metros, aislate. Entonces, es el miedo, el miedo, el miedo que domina, que domina, que domina, y que no nos permite concretar estos sueños y hacer estos sueños realidad. Por suerte, está toda la conexión en red que genera el viento y que genera también la internet, que hace esto, que la gente puede seguir comunicada, que la gente puede estar diciéndote, no, pero está esto, no, pero podemos tomar esta cosa, no, pero hay que levantar el sistema inmunológico, y entonces siempre la luz tiene ventaja, o sea, las energías están dispuestas en luz. Después de nosotros depende cómo las canalizamos. Vibramos con el otro, vibramos con el otro en el tono 7 con las semillas, desde un año donde podamos rever nuestras estructuras más arcaicas. Es un año donde nos quieren tener controlados. La semilla, si bien es crecimiento, es expansión, es florecimiento, es prosperidad, también es control. La semilla muchas veces tiene miedo de salirse de la cáscara, de salirse del control. Entonces, muchos van a estar aceptando este modo control sin estar planteándose nada, sin estar revisando sus pensamientos, sin estar incorporando nuevos conocimientos y aceptando el control extremo. Ojo con esto de que quieran llegar a este sistema de control absoluto, con la criptomoneda, con el sistema de pago, donde nos tienen registrado, con estas apps de cuidar, que te estoy cuidando, pero sé a dónde vas y a dónde no vas. Y yo digo si vos hoy podés ir al mercado o no. El otro día hablando con una amiga me dice, claro, vive de la parte de campana del otro lado de la ruta y ahí hay un centro de control. Entonces, dice, ya pasé a la farmacia y al mercado y no puedo pasar, tengo que llevar a la nena a ver al médico y no puedo pasar porque el sistema cuidar me dice, no, quédate en casa. Entonces, hasta ese punto hemos llegado que una app nos dice si podemos salir a llevar al chico al médico o no. Y muchos obedientes respetamos. Otros ya se han animado a salir. Y esta tormenta va a venir fuertemente y decir, rompimiento de estructuras. Rompimos estructuras que nos asfixian, que nos ahogan, que nos aplastan. Queremos florecer. Tenemos energía de florecer. La semilla es siembro la semilla que quiero ver florecer. Es acertar, es dar en el blanco. La serpiente nos pide adaptabilidad rápida a los tiempos que corren. Son tiempos muy veloces, son tiempos muy rápidos. La serpiente es la de la sobrevivir, la supervivencia. Sobrevivir es recontra 3D. Entonces, en nuestra realidad, en nuestro día a día, en este año, la supervivencia va a estar marcándonos el día a día, el paso a paso. Como les dije, esto es, cuídate porque te podés morir. Te estamos cuidando. Entonces, es una guerra de la supervivencia. Aparecen los juegos del hambre. La serpiente dice, hay que sobrevivir en este día a día. Hay que cuidar nuestro cuerpo físico. Estamos tratando de batallar, generando nuevos movimientos, adaptándonos a lo que acontece. Acontece, pero la serpiente también es una energía que especula y quiere sacar sus propios beneficios. El enlazador de mundos, en el 9, dice que es un año donde tenemos que vivir en tiempo presente. No podemos estar pensando en lo que vendrá. Es un año de vivirlo acá, en el aquí, en el ahora. No podemos sacarle más el culo a la jeringa. No estoy diciendo en ese sentido que aceptemos cualquier vacuna. No, no. Quiero decir que no podemos escaparnos de esta realidad que la tenemos que vivir fuertemente y que de acá depende lo que vendrá. Entonces, vivir el aquí, el ahora. No es momento de estar agarrados del pasado, ni de lo que fue, ni lo que por hecho, ni tampoco sirven viejas recetas. El enlazador nos pone aquí y ahora. Es la conexión también con la muerte. Entonces, van a estar jugando en nuestras cabezas con la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, también como para generar el control interno. Es un momento de no hacer planes a largo plazo. Este año nos va a tener tan ocupados que tenemos que ir viviendo el día a día, el día a día. Ocupados porque van a estar pidiendo transformación en forma permanente. La mano, que es la sanación, se concreta. Pero a veces la sanación no está bien interpretada. ¿En qué sentido digo? A veces uno cree que sanar el cuerpo físico es sanación. Acá necesitamos sanar como país, sanar como planeta, sanar como parte de esta sociedad que habita. Es una energía que nos puede tener súper exigidos. Ojo que la mano también es una energía donde nos pueden estar mandando y donde puede haber rasgos de autoritarismo. Entonces, puede ser que por momentos haya un movimiento de sanación mundial, de gente muy espiritual, que se empiece a mover, que empiece a hacer pedidos por el planeta, que mediten, que quieran elevar la vibra, pero también va a haber rasgos de autoritarismo, de despotismo y donde haya, nos quieran gobernar, pero no desde el hecho de un gobierno, sino donde nos quieran, yo voy a decir lo que vos tenés que hacer. ¿No es cierto? Mandato. Es un año también donde debemos sanar de todas estas cosas. Es un año para gente que tiene que despertar. No diciendo, ay, no te quejes, Alejandra, que nos están cuidando. Vean un poco más la macro, no acá chiquito. Es decir, ¿cuidar de qué? ¿Cuidar de qué? Es un año para abrir los ojos, para despertar. En el tono 11 de la liberación, momento de liberarnos de los manejos políticos. Si bien la política es necesaria, también es un momento de liberarnos de que todo esté manejado políticamente hablando. Un año para brillar en armonía, un año para soltar el drama y soltar la queja repetitiva, y es un año donde hay que tomar decisiones ya, no dormir la vela. Decisiones ya, la energía es del amor en letras mayúsculas, de la armonía, y eso va a ser lo único que nos libere, lo único que nos libere de este karma, de estar viviendo en esta transición, dejando esta noche galáctica atrás. La luna en el tono 12 de lo social, del país, del pueblo, del mundo, la luna dice que la energía de las emociones va a ser la moneda constante. Las emociones van a estar cambiantes, van a jugar con nuestras emociones, van a jugar con los odios, las broncas, los resentimientos, para generar desgaste entre el pueblo. Entonces, no caigamos en este viejo cuento de la izquierda y la derecha, porque eso es debilitarnos en peleas internas, donde siempre el todo, izquierda, derecha, terminan queriendo lo mismo, es lo mismo desde otro pulsar. Los extremos se juntan. Entonces, es un momento para saber escuchar, saber contener, no esponjarse tanto con el odio ajeno, ni con las broncas ajenas. Es un momento de perdón. Bueno, de perdón, de elevar nuestra energía desde el perdón. La energía de la luna es la madraza del calendario maya. Entonces, el pueblo tiene que dejar de ser tan paternalista y recuperar la energía femenina. Y esto no lo estoy diciendo, de que recuperar la energía femenina tiene que ver con el feminismo, o como dicen el feminazi, tiene que ver con la energía femenina de la mujer, de la tierra, de la madre, donde no están puestas tantas las guerras, donde está más el amor, el amamantar, el, digamos, la madre tierra, la pachamama, el pulsar del amor, de la amorosidad femenina. ¿Qué quiero decir esto? El hombre masculino también tiene energía femenina dentro, como las mujeres también tenemos nuestra energía masculina, que es la de la acción. Recuperar la energía femenina quiere decir que recuperar la energía del amor, donde todos nos tenemos que sentir apapachados por esta madraza que nos contiene a nivel mundial. Y en el tono 13, y llegando al centro, al centro del solquín, al corazón mismo del telar maya, en el centro de esta columna vertebral, acá, si ustedes se dan cuenta, estamos en el centro, centro de todo el solquín, ahí, el perro 3. La energía del amor incondicional, la energía de la lealtad, la energía de los valores inalterables, que va a estar vibrando muy alto. Es momento de trascender recuperando nuestros valores. Pero también, como vibra tan alto y esta energía está pulsando tan fuerte y se le pide mucho, va a haber muchas deslealtades, va a haber mucha, digamos, gente que no tiene ningún tipo de valores, donde quieren tirar abajo la energía del amor. El amor siempre gana, pero tenemos un año importante, fuerte, de transformación profunda, de crisis profunda, de cambio de rumbo, de dejar de negar todo lo que vemos. Es un sacudón que nos va a traspasar el cuerpo y que nos va a tener en vilo todo el año 2020 y hasta la mitad del 2021. Estamos en años de depuración. Tengan en cuenta que las energías, fíjense, esta es la trecena del año mago, que es el año que dejamos atrás. Fíjense que en el tono 5, que teníamos como fortaleza, era cortar y deservasta. Esta fortaleza, si todavía no fue puesta bien en manifiesto, si no pudimos cortar con lo que no iba, pasa como propósito. Entonces, el propósito de ahora va a ser cortar y la fortaleza pasa a ser armar la red, que el año entrante va a ser la que pase al propósito. Siempre se corren las energías. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Hay cinco energías que se mueven track. Quiere decir que los cambios no son de nada a todo. Entonces, los cambios se hacen así, track, 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 track. Y en estos 13 años que comenzaron el 26 de julio del 2019, nos empiezan a pedir que purifiquemos y limpiemos, y va a ser track, 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 hasta que terminemos en el año 13 de este ciclo, haciendo esta limpieza y esta depuración que el planeta nos pide en este nuevo despertar, en este nuevo amanecer. Les agradezco mucho por estar, por seguirme. Por favor, compartan, denle like, suscríbanse al canal. Por supuesto que esta es la lectura preliminar y después estaremos hablando de este año tan importante. Lo estaremos siguiendo paso a paso, trecena a trecena, para ir, digamos, desgajando todas las energías, ir viendo cómo nos van a estar afectándonos internamente. Las transformaciones son bienvenidas, sean fuertes o sean lo que sean, porque si tenemos que transformar es porque algo no está funcionando demasiado bien. Entonces, bienvenida sea la transformación de la tormenta, la que nos empiece a hacer esta limpieza profunda que tanto necesita el planeta. Les dejo un beso grande in la catch. Chau, chau. Yo soy tu otro yo. Gracias. 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 Gracias.